Imagínate un día tranquilo y que lleguen y te presenten a un hijo que no sabías que tenías Y encima que tú eres Batman Y para rematar, imagina que al niño lo crió la Liga de Asesinos Esto veremos el día de hoy con El Hijo de Batman Hola leyendas, bienvenida a comunidad legendaria a una All New All Different Geek Review Y esta es del universo de Justice League War Tenemos a la Liga de Asesinos entrenando Qué tipos tan rudos, tan malos Y bajo el mando de Raz Algum Allí está Thalia y el hijo de esta y nieto de Raz, el joven Damien Viendo lo que va a heredar De la nada aparece un hermano de Thalia y es asesinado Y entonces la Liga de Asesinos está bajo ataque, con helicópteros y todo Allí se bajan un montón y vemos que el ataque es dirigido por el mismo Slade o Deathstroke Rápidamente sabemos que él era la mano derecha de Raz Algum, su heredero Pero al final fue rechazado y busca venganza Tiene una pelea cuasi pareja con Raz y al final con una explosión Raz queda todo quemado Y ahora Slade debe enfrentar a Damien, pues a pesar de ser un niño era el mejor allí E incluso le saca un ojo a Slade El equipo de Slade se repliega y después se dan cuenta que Raz no llegó al pozo de Lázaro que lo hacía inmortal y murió Thalia debe llevarse a su hijo para tenerlo a salvo Es hora de que conozcas a tu padre Y allí en Gotham está Batman cazando a Killer Croc que parecía mejorado Parece que los esteroides le dan hambre Y parece que Batman está en problemas, pero es salvado Cariño, soy la única que puede morderte En efecto por Thalia, que se lo lleva a ofrecerle un trago Pero Batman recuerda a la última vez que le recibió un trago Ella cree que Batman se puso romántico Él dice que hizo lo que ella quería Aunque nadie puede negar que fue un buen recuerdo Ah caray, eso sí me interesa En fin, Raz ha muerto Nos están buscando ¿Nos? pregunta Batman A su posible sucesor, nuestro hijo ¿Hijo? volvió a preguntar Batman Y así Batman conoce a Damián Quien creía que era más alto Y bueno, Thalia los deja Me ha hecho tu responsabilidad Dice Damián Yo conduzco No Si hacerlo Que no Por ahí vemos al Dr. Lamström Muy acelerado con sus investigaciones Sin prestar atención a su familia Ahora llegan a la Baticueva Damián está entrenado Sabe todo del lugar Aunque creyó que sería más grande Y saluda a Pennyworth Sabe sobre él Y le aterra que solo hay un sirviente Bruce lo corrige Le dice que Alfred No es un sirviente Es un amigo Damián ve el traje de Robin Y la verdad Le parece que es algo afeminado Alfred lo instala Y en cierta forma Se burla de él También dice Cuidado Pennyworth No soy tan joven Para no reconocer el sarcasmo Y yo soy muy viejo Para que me importe ¿Qué jugada fue esa? Por otro lado Vemos que el Dr. Lamström Y su familia son amenazados Parece que La familia se la llevara Slade Que ahora se llama Deathstroke Para que el Dr. se afane Y que ahora Slade es el nuevo mandamás Que ya no hay raz Algún Damián entrena en el jardín Bruce se siente como orgulloso Porque ve que el chico tiene talento Por ahí Bruce va llegando a su oficina Y de pronto también se encuentra sentado Damián Que dice que conoce lo que será suyo Que no tiene buena seguridad Y que se están desviando fondos en Argentina Damián busca venganza con Deathstroke Dice que le debe una muerte a su abuelo Pues la cosa es que con Batman Las cosas no son así Eso no es lo correcto Así que Batman se va a seguir Una investigación con Killer Croc Que después lo llevará con Lamström Mientras que Damián Se va a buscar la mano derecha de Deathstroke Que está calmando sus vicios Con las palabras del niño El caso es que Damián No quiere que las cosas sean fáciles Y comienza a darles hipote paliza Al tipo De padre y señor mío Y le da y le da y le da Y cuando lo puede terminar Aparece el mismo Nightwing A detenerlo Y por allá lo deja colgado Como si fuera un adorno de navidad Más vale que te calmes Maldito asesino Para llamar a Batman A preguntarle si se le perdió algo Pues hay un chico que dice que es su hijo Ahora En la baticueva Nightwing le dice Que ni se le ocurra mirar el traje de Robin Damián le dice Que él es el hijo de sangre Y Grayson responde Que él más bien lo llamaría El hijo sanguinario Nightwing está dolido Por todas las charlas Sobre usar protección Y esas cosas El caso es que cuando Batman Llega hasta patea una silla O sea que esto es serio Está enojado Tras regañar a Damián Le explica que no combate el crimen Siendo un criminal Mantente cerca Nightwing sabe que lo que viene No le va a gustar Así será El comisionado Gordon espera a Batman Y ve que no está solo ¿Otro? Ah no chingues No mames Así es Ahora Damián es Robin Bueno Con todo esto comenzamos a ver Que la clave para resolver estas cosas Es el Doctor Lamstro En estas persecuciones Se están enfrentando A una nueva liga de asesinos Y durante la pelea Robin usará su estilo Pero Batman le recrimina Sin espadas El chico es muy bueno Pero al vencer a la gente normal Deben enfrentar a un ejército De Mambats O sea Hombres murciélagos De a de veras Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y tras la pelea Logran encontrar al Doctor Lamström Que crea los Mambats Y llevarlo a la Baty Cueva Efectivamente El Doc no les puede dar mucha información O bueno Si se las da Pero el problemilla Es que Deathstroke Lo tiene haciendo Mambats Porque tiene amenazada A su familia Entonces pues La Baty familia Promete salvarlos Y realizará Un suero Anti Mambats Bajo la supervisión De Nightwing Entretanto Deathstroke Ha reconocido Al bueno de Damian Como Robin El que le sacó un ojo Y tiene a su mamá Talía Secuestrada A la mamá de Damian A eso se le llama estrategia Por cosas de la vida Saben que la fortaleza De Deathstroke Donde está la familia De Lamström Está en las montañas Las cuales Damian Escalaba desde los 4 años Y al liberar A la familia Hay un mensaje Para Robin Un mensaje secreto Que solo escucha a él Y es de Deathstroke Desafiándolo Además Tiene a la mamá Secuestrada Bueno Dado que están de viaje En el hotel Wayne Bruce sospecha Que Damian Irá por Deathstroke En algún momento Pero dada la situación De la ubicación sospechada Sería muy difícil Que fuera Dice Grayson A menos que se vaya nadando Y lo dijo en broma Pero en efecto Robin llega por Deathstroke Nadando Y este chico Se logra meter En el escondite Del villano Derrotando a todo El que se le pasa Por el frente Hasta llegar con su enemigo Que tiene cautivo A su madre A la de Damian Que se rinde Para salvar a Thalia Dice Deathstroke Que no lo aplaude Porque sería Aplaudir un suicidio Y se burla De su personalidad Thalia se atraviesa Para salvar a su hijo Y empieza una balacera Se despiertan los Mambats Bajo las órdenes De Deathstroke Pero también Llega Batman Para que veamos Una sonrisa En la cara de su hijo Los expulsan A los Mambats Robin va por Deathstroke Batman lleva a Thalia Al pozo de Lazaro Y Robin y Deathstroke Tienen un enfrentamiento final Ganado por Robin Tú lo llamas suerte Y yo lo llamo habilidad Thalia dice a Batman Que sabía Que él lo salvaría Adelante Liquídame Le decía Deathstroke A Damian Te entrenaron Para matar No También Soy el hijo De mi padre Soy Robin Uy También desde una nave En Evil disparó Antídotos A los Mambats Que aparecieron Y con esto Le pusieron fin A todo Thalia Se quería ir A reconstruir La liga de asesinos Y le pide a Batman Que vaya con ella Y Damian Obvio que no Y ahora Batman Dice que Él debe quedarse Con él Thalia no está de acuerdo Pero ahora Es Robin Y Robin Se queda con Batman Y Robin Damián Está de acuerdo Thalia le pide Que aprenda de su padre Porque es sabio Y él Es el futuro Y ahora De vuelta a casa Robin Conducir No Pero puedo Que no Y en medio de los créditos Vamos viendo la pelea Entre Nightwing Y Robin Bueno La película dura Escasamente Hora 10 minutos Así que Hay algo A notar Fácilmente Y es que las cosas Son muy aceleradas Así pues En tu mente dirás Oye Hace unos minutos Vimos que El niño Es la pequeña Máquina para matar Y de pronto Ya tienes Al compañero Perfecto Del hombre murciélago Esto chilla un poco Perdón por empezar Por lo malo Porque no me gusta Verlo malo Pero es muy relevante En este caso Que no se preocuparon O no pudieron resaltar Cómo se da la transformación De Damian De la Liga de Asesinos En Robin El hijo de Batman De un momento a otro Dijo Soy el hijo de mi padre Y ya La venganza Es bueno Y la frase Y el momento Fueron geniales Pero no sabes A qué hora ocurrió Esa transformación Esta película Es del DC Universe Animated Movie Que por acá Les dejo la lista De reproducción Y la cosa es que Este universo Aunque Bueno En los cómics También se ha visto Se olvidó de personajes Parece que los únicos Robin fueran Dick Grayson Y Damian Wayne ¿Y dónde está Tim Drake? ¿Dónde? Creo que para muchos Drake fue el Robin definitivo Y Damian A mí me desagrada mucho Pero por esto Precisamente Me agrada como personaje Alguien que está allí Para que lo odies Sin culpa Y sin remordimiento Pero Damian También tiene una Super ventaja Que cualquier personaje De cómics quisiera tener Desde su aparición Y creación En la saga de Batman E Evo Fue escrito Por el mismo Grant Morrison Y se permitió Evolucionar al personaje Durante un tiempo Dick Grayson fue Batman Y ver a estos dos Interactuando Me gustó mucho Damian llega a respetar A muchos miembros De la Batifamilia Allí dice que Grayson es su maestro Walford lo trata Más como a un abuelo Incluso tiene mascotas En la Baticueva Sin dejar de ser Un mocoso insoportable Y todos disfrutamos Cuando le dan Un buen golpe Damian estará presente En este universo De películas animadas De DC Que dejamos la lista Por acá Igual algo de Batman Para ti Y si quieres recordar O saber más Asegúrate de Estar suscrito Y compartir este video Y recuerda Que yo te espero En la siguiente Geek Review ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!